No quiero ser tu niña bonita Quiero tocar la luna con el corazón Quiero ser una estrella en tu vida Pa' iluminar y verte junto al anochecer Y ante este amanecer No quiero ser quien cause la herida Quiero mirar que crece tu imaginación Quiero contar las horas mis vidas El tiempo que perdí Por no tenerte aquí Por no tenerte aquí Aquí dentro de mí Quiero pertenecer a tu vida No quiero ser tu niña bonita Ni quiero estar perdida en tus sueños Quiero pertenecer a tu vida Quiero causar la herida de amor Cada mañana escuchar tu corazón Sentir que tienes para mí todo el amor Que me da como yo quiero a tu cariño Que cada día se va llenando de cariño y amor Cariño y amor Cariño y amor No quiero ser quien frene tu vida Quiero mirar que crece tu imaginación Quiero ser solo tu compañía Y quiero estar allí Pa' romper el hielo Cuando falte calor Cuando falte calor Quiero pertenecer a tu vida No quiero ser tu niña bonita Ni quiero estar perdida en tus sueños Quiero pertenecer a tu vida Quiero causar la herida de amor Cada mañana escuchar tu corazón Sentir que tienes para mí todo el amor Que me da como yo quiero a tu cariño Que cada día se va llenando de cariño y amor Yo solo tengo para ti Te entrego todo lo que soy Si yo te di mi corazón Fue porque tomaste de mí Voy a entrenarte todo lo que llevo dentro Todo el cariño Todo el amor Y te entrego todo lo que llevo dentro Y te entrego todo lo que llevo dentro Y te entrego todo lo que llevo dentro Tú tienes todo aquello que yo necesito Todo el cariño, todo el amor Y tienes cada parte de lo que siento Ya no imagino cómo vivir sin ti No quiero ser tu niña bonita, ni quiero estar perdida en tus sueños Quiero pertenecer a tu vida, quiero conservar una herida de amor A la mañana escuchar tu corazón, sentir que tienes para mi todo el amor Que cada vez se va llenando de cariño y amor Cariño y amor, cariño y amor